Bienvenidos a un video más, el día de hoy así salta Cruz Azul, nos falta gente, no está mi Jesus Crown y hay más ausencias ¿Qué tal amigos? El día de hoy sale Sebastián Jurado, güey Aparte de la novedad de Jurado, no va Vaca, descansamos a Vaca, güey Hoy vamos a ver a Paul Fernández o a Yutun de 5 clavado y descansamos al capitán, para mí está raro Pues vamos a ver, sin duda yo creo que va a ser un tema de rotaciones Las rotaciones son importantes porque tienes Conca Champions el martes Así que me gusta, me gusta esta alineación Y bueno, prácticamente ya estamos calificados, de hecho ya estamos calificados Falta ver si entramos en primero o en segundo, pero es difícil, ya nadie te saca del segundo lugar Así que bien por Reynoso, hay que darle juego a los que hacen falta Y no olviden que estamos en el rumbo a la novena Jugando a favor de la máquina, gran trazo de mi Jesus Crown Chequen el movimiento espectacular de Santi Jiménez, tirando una asistencia más Elías, Elías Hernández de las Masas define como crack Gol de la máquina, asistencia de mi Santi, de mi Pollo, güey Avísenle que no está Corona, está Jurado Muy buen pase, muy buena definición de mi patrullero, güey Tienes razón, Jurado haciendo el trazo perfecto Santi la peina Llega Elías Hernández de las Masas Gol de Cruz Azul Arrancamos fácil y ganando Minuto 2, Cruz Azul 1, el San Luis 0 Cabecita Rodríguez sorprende Tiro desde media cancha, tiro del Chample Chequen como va bajando con violencia El portero estaba bien, bien colocado, güey, pero sí pasó muy cerca Ese tiro solamente se lo he visto a Oliver Atom Y se viene la novena Vamos a ver la magia de la repetición Al parecer hay una posible mano Se ve la mano clara El árbitro dice, vamos a ver la penal a favor de la máquina, señores Hay penal a favor de la máquina, la mano es clara, el tío iba hacia afuera Pero bueno, para qué mete la mano, ni modo, penal a favor de la máquina Jugado a favor de la máquina, viene cabeza, tío Gol de la máquina, señores, 2 a 0 Vamos por el campeonato de goleo, perros Ah, güey, ¿tú estás jugando o qué? A huevo, perro Bueno, gol de la máquina, minuto 21, vamos 2 a 0 Ganando fácil y ganando como siempre Con equipo alternativo y todo Cruz Azul 2, San Luis 0 Posible penal a favor de San Luis Vamos a ver si hay contacto o no hay contacto ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que sí es penal De hecho, no necesito verla mucho para tomar la decisión Aquí se ve que, vamos a ver Cámara lenta, cámara lenta, ya no la pudimos ver por segunda ocasión ¿Tú qué dices? ¿Fue penal o no, güey? Yo creo que sí es penal, güey Ahí está, es penal Pues bueno, penal a favor del San Luis Jotun acaba de regalar un penal innecesario Cata ya tenía solucionada la plana Llega Jotun y hace una zancadilla Vamos a ver, momento de jurado, güey Yo creo, aquí dicen, lo para jurado, guarda este comentario Vamos a ponerlo ahí en guardar Vamos a ver, súbanse a los en vivos Hay 159 personas el día de hoy acá en el en vivo Gracias por estar acá Y penal a favor del San Luis Atención que viene Venga, venga mi jurado Venga mi jurado Jurado Oh, lo tiró sencillito, que abismático, güey Mamá, me lo engañó como me engañó mi ex, güey Así, güey Sin duda, güey Gran disparo, gran penal Así se cobran los penales con calma Y bueno, se aleja un gol más de Cabecita Rodríguez Vamos a ver cómo termina esto Yo creo que Cruz Azul gana Pero en las aspiraciones del Cabecita no le conviene tanto este gol, güey Sí, no, porque su gol ya no importa tanto Porque Nico sigue uno arriba, güey Vemen Arranca el segundo tiempo Cruz Azul contra el San Luis Vamos ganando 2 a 1, Landero ¿Cómo va a terminar esto, güey? No sé, pero ya entró Romito Ya entró Angulo Esto se va Ahora sí se viene lo chido, güey Vamos a ver Yo terminé un poco molesto con Romo el partido pasado Seguramente hoy va a jugar bien Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esta fiesta Vamos a checar toda la jugada El histórico haciendo lo del histórico Se arma ahí la melet Tuya, mía, tenla, te la presto Disparo Y jurado Espectacular, güey Espectacular lo de jurado, güey A mano cambiada, papito Esas jugadas son complicadas para los porteros, eh Perfecto lo de jurado Respondiendo en el momento importante Atajadón de jurado Cambios a favor de la máquina Entra Piojo Alvarado También va a entrar Nachito Rivero, güey Ya está por sacar toda la carne al asador, güey Se va Romito No es cierto, perdón Se va al derete Y se fue mi chaque Montoya Montoyismo a 100 Ahora vamos a meter otro Y vamos a ganar, güey Yo creo que Reynoso quiere ir por todas las canicas Los cambios así lo indican Y pues bueno Yo creo que cae otro gol con los cambios Cambio a favor de la máquina Se va Elías Hernández Entra Vaca, güey Elías hizo un gol Creo que se puede ir contento Demostró buenas cosas hoy Está mejorando su rendimiento Lo estamos recuperando para el final del torneo Vamos a ver Entra Vaca Yo creo que vamos a empezar a cerrar el partido Vamos a empezar a tener un poco más la bola Y bueno No duden que este va a ser el rumbo a la novena Quedan un par de 20 minutos Para ser exactos más o menos El partido Reynoso lo va a cerrar Y ahorita cae el tercero Se acabó la fiesta Y a pensar en el próximo rival Que será el Toronto Júgan a favor de la máquina Pablito 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 Aguilar Gol, güey Yo creo que nadie esperaba un gol de Pablito Aguilar 3-1, señores Esto está cerrado Ya cruzó Tiene que pensar en el Toronto Juego del Marts a las 9 Recuerden que aquí Lo van a poder comentar con nosotros Justo en el en vivo Hablamos un poco de que Pablito va de menos a más No ha sido quizás su mejor torneo Y hoy termina cerrando una buena actuación Con un golecito Cortesía de sus ganas De su corazón Y de su entrega Gol de Pablito Aguilar 3-1 No me pregunten cómo, señores Pero se vino la contra Entró Pablito Barrera Máxima velocidad Y el histórico Cata Domínguez Se acaba chutando un autogol Digo, no es su culpa Pero autogol del Cata, güey Sí, no es culpa del Cata Lo dejaron absolutamente solo No sé dónde estaba toda la línea defensiva De Cruz Azul Pero bueno, ahora Finiquitar esto Los 15 minutos que quedan, güey Veníamos teniendo una buena defensiva Buenos números Hoy el San Luis viene Y te mete dos goles Y este gol Pues te agarran prácticamente Tres contra uno Y el Cata Pues en su afán de sacarla Termina metiéndola Y jurado pues nada que hacer El Cata tampoco Tres a dos Se está poniendo sabroso Este partido de cinco goles Nos van a empatar Ya empezamos de pesimistas acá, güey Ya estamos en el minuto 86, señores Dicen que nos van a empatar, güey Ya aquí en la banda En el Amiibo, por cierto Si no lo saben Subas a los Amiibos Cada juega Cruz Azul Dicen que nos van a empatar, güey Y bueno Cruz Azul sufriendo un poco La defensa se está viendo Un poco exhibida Esperemos que le pongan hielo Porque en la liguilla Va a haber partidos de estos Y yo los quiero concentrados Metidos, güey Seguimos tres a dos Cruz Azul ganando Así que la gente de allá De la cancha Tiene que meterle hielo Al balón Para tenerla Y posiblemente Agarrar y sorprender Con un 4-2 Y atención que la tiene Paul Fernández Y cuidado que este Es rapidísimo, güey Últimos minutos El Cruz Azul Contra el San Luis Minuto 95 Viene centro Por ahí está Perfecto Mi cuco, güey Y va a casar A presionar ¿Y cuántos minutos vas a dar, papi? ¿Cuántos va a dar, güey? Ya lo acabó El hijo de la chingada, güey Que no mames Un saludo a José Luis BP que nos estaba viendo Nos vamos con tres puntos más Cruz Azul le gana a San Luis Seguimos de líderes Nos vemos el martes Con Viotorotos Beso a todos Cuídense mucho Suscríbanse al canal Vayan a ver videos Donde vendemos playeras Y otras cosas Gana Cruz Azul Gana nuestra familia Y se viene la novena ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!